¿Qué es la Orden de la Iglesia Católica? Eso no tiene nada que ver con esto. Una orden es un grupo de monjes o monjas que se organizan en base a una regla, a un documento de gobierno, en la mayor parte de los casos autorizados por la Iglesia, cuando no son autorizados eso crea otro problema, y que entonces se dedican a cierto tipo particular de ministerio. Lo que sucede en el siglo XIII es que surgen lo que se llaman muchas veces las órdenes mendicantes. Hasta esa época había habido algunas otras órdenes, órdenes monásticas. Además, la mayor parte de los monjes de Occidente son benedictinos, vienen de Benito, que fue el gran fundador del monasticismo occidental, mucho antes. Pero había también otros grupos, los cartujos, etc. Lo que sucede con las órdenes mendicantes es que por primera vez tenemos unos monjes que en lugar de vivir en monasterios, andan por la calle y andan literalmente mendigando. Vamos a entender por qué cosa eso es importante. Como decía hace un rato, las ciudades empezaron a crecer, empezó a crecer el comercio. Eso también quiere decir que el dinero se vuelve más importante. La economía de la primera parte de la media es principalmente una economía de trueque. Yo tengo zapatos, hago zapatos, y tú haces velas, te cambio un par de zapatos por tantas velas. Entonces, tú no necesitas velas, lo que necesitas es jabón, pues entonces lo que haces es que vas y cambias los zapatos míos por el jabón del otro señor. Y así se va manejando la economía. El dinero prácticamente no funciona, excepto entre la gente muy rica, muy rica, los grandes negocios. Que no son negocios tampoco, son asuntos de tierra. Lo que sucede precisamente en el siglo XII y siglo XIII, es que el crecimiento de las ciudades trae el auge de lo que se llama la economía monetaria. El dinero empieza a funcionar otra vez. Porque no se puede hacer gran comercio en base a trueque. Hace falta tener un símbolo y eso es lo que es el dinero. Ahora, el dinero tiene una serie de ventajas enormes para el comercio. También tiene una gran desventaja desde el punto de vista humano. Y es que quiebra el contacto entre la gente que está involucrada en comercio. Si yo estoy en una economía de trueque y voy a cambiar cosas, tengo que hablar con la otra persona, tengo que saber lo que hace, tengo que saber que fulano hace zapatos y mengano hace jabón y sultano hace velas. Pero si estoy en una economía de comercio, todo lo que tengo que hacer es saber por cuánto puedo vender mi par de zapatos que yo hice. Y con ese dinero entonces, que es símbolo de mi trabajo, voy a cualquier lugar y lo cambio por cualquier cosa. No tengo que tener una relación personal con nadie. Eso crea para muchas personas un sentido de deshumanización. El primero que muestra eso bien claramente es un tal Pedro Baldo. Pedro Baldo vivió en el siglo XII y empezó, era una especie de movimiento carismático, de pobreza. Iban predicando, ellos y sus seguidores iban predicando por ahí, produciendo vivamientos y demás. Fueron a pedirle permiso al Papa, que en esa época era Alejandro III, a pedirle permiso para su trabajo. El Papa se lo negó y ellos siguieron predicando de todas maneras. Además, empezaron a ser perseguidos, se fueron huyendo a los valles de los Alpes y siguieron, existen hasta el día de hoy. En la época de las reformas se hicieron protestantes. Y esos son los valdenses del día de hoy, que todavía existen en Italia y en muchos países de América Latina. Pero la otra orden que de verdad tuvo mucho impacto fue la de San Francisco de Asís, que también era mendicante. San Francisco era hijo de un mercader, un comerciante de ropa, que era bastante rico. Lo que es más, su nombre no era Francisco nada, su nombre era Giovanni Juan. Y le pusieron Francisco porque estaba muy interesado en lo que sucedía en Francia. Su padre tenía comercio con Francia y él estaba francesado. Y Francisco quiere decir más o menos francesito. Y de ahí salió ese apodo, que se volvió después el nombre que él tomó. Pues bien, Francisco un día salió muy contento con unos amigos y le dicen los amigos, ¿qué pasa que estás tan contento? Dice, que me casé. ¿Cómo que te casaste? Sí, me casé. ¿Y con quién te casaste? Con la señora pobreza. Y él lo que hizo fue un voto de pobreza, de que no iba a tener nada que ver con el dinero. La cosa llegó al punto que el padre se molestó y un día en la ciudad, en el medio de la ciudad de Asís, el padre le está pidiendo cuentas y le dice, tú no debes tener, tú vives a costa mía, tú vives de mí, tienes que obedecerme. Y él dijo, no quiero tener nada tuyo, se quitó todas las ropas, desnudo salió y se fue al monte. De allí salió un movimiento, también con ciertos visos de aviamiento, de predicación, a veces un poquito más carismático, etc. Que fue lo que se llaman los franciscanos. La diferencia está en que cuando San Francisco fue a Roma, el que era papa en esa época era Inocencio III, aquel papa grande de que hablábamos antes. Inocencio III al principio no quiso saber nada de San Francisco. Cuentan, cuentan, que le dijo, mira, tú vueles a cerdo, ve y revuélcate entre los cerdos. Y San Francisco le dijo, sí, su santidad. Y se fue, se revuelcó entre los cerdos y volvió después más apestoso todavía. Dice, padre, acabo de hacer lo que usted le mandó, ahora usted va a hacer lo que yo le pido. Y dice en el cuento que Inocencio se quedó tan asombrado de aquello que le dio permiso para la orden. Pero la orden de los mendicileros franciscanos, que se llama en realidad la orden de los hermanos menores, fue una gran orden que tuvo un impacto enorme. Al principio San Francisco no quería ni que tuvieran libros, ni que estudiaran, ni que tuvieran dinero, ni nada. Todo eso fue cambiando poco a poco. Y después se volvieron un gran centro de trabajo, no solamente misionero de predicación, sino también hasta teológico en las universidades. La otra orden mendicante bien importante es la de los dominicos, que en realidad se llama Orden de Predicadores. Fue fundada por un español, Domingo de Guzmán, que pasó por un lugar en el sur de Francia donde había gente a quien la iglesia consideraba herejes, y los estaban persiguiendo y matándolos, y nadie se convertía. Y él decidió que para convertirlos, lo que había que hacer era predicarles y enseñarles. Y entonces organizó este grupo de gente, que también iban a vivir mendigando, pero que iban a ser predicadores, y desde el principio iban a ser intelectuales. Y esa es la orden de los dominicos. Son las dos órdenes principales que surgen en esa época, pero son parte de toda una nueva forma que toma el movimiento monástico, que ahora se dirige mucho más hacia el trabajo misionero, hacia convertir a los herejes, hacia la predicación, y después se va a centrar en las universidades.